Hola, mi casa es muy pequeña. Tengo un apartamento de estudio, así que no hay habitaciones. Tengo una pequeña cochina y un cuarto de baño pequeño, pero un armario es muy grande. Tengo muchas ropas, así que esto es perfecto para mí. Tengo muchas camisas, chiquetas y lazaduderas. Me gusta mi apartamento porque no es caro y es en el centro de la ciudad. Hay muchas actividades divertidas en mi barrio. Yo vivo en el centro de Phoenix. Mi barrio se llama el Distrito Roosevelt de Arte. Hay muchas galerías de arte, museos, parques y restaurantes deliciosos. Cada fin de semana, hay conciertos y otros eventos especiales. Puedo caminar a mi escuela y mi trabajo en 5 minutos. Es perfecto para un estudiante que no tiene un automóvil. Mi restaurante favorito en el centro es llamado Bistro de Cali. Se encuentra en la calle Roosevelt y Tercera Calle. Son un poco caros, pero la comida es muy deliciosa. Visita el martes porque hay precios especiales. Ordene el sándwich y una cerveza por 10 dólares especial. La música que tocan también es buena. Es usualmente jazz. También tiene un nuevo patio exterior. Muchos eventos en Phoenix suceden afuera porque el clima es hermoso por la gran parte del año. La primavera es mi tiempo favorito de vivir en Arizona. El sol suele ser brillante, pero no es muy caliente. A veces hueve, pero no a menudo. Para mí, solo California tiene mejor clima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!